Mi primera vez llega este fin de semana al Teatro Principal de la Capital Aragonesa como un espectáculo de nueva generación donde cuatro actores cuentan las primeras experiencias en el sexo escritas por gente real. Esta primera experiencia sexual es una de las pocas cosas que la gente de todo el mundo tiene en común y de la que raramente se habla. Debe ser como lo de que la gente fuma, yo no soy fumadora, pero la gente que fuma dice el primer cigarro es horrible, pero aún así lo siguen intentando. Y esto es igual, la primera vez por muy desastre que sea siempre se sigue intentando. Si puede ser todos los días... En eso estamos. La gente que ha escrito cuenta las vulnerabilidades, si no no escribirían, porque hay algo que les preocupa o porque hay algo que quieren mostrar que les parece gracioso, que les parece un desastre, que les parece... entonces es como para todos los gustos. Bajo la dirección de Gabriel Olivares, mi primera vez muestra la cara más graciosa y torpe de ese momento que aunque al principio es un desastre, siempre se sigue intentando. Son como muchas historias cortitas, sketches, y la vamos hilando pues... Con cuatro paneles y cuatro sillas montamos pues todo tipo de situaciones y de lugar, ¿no? Montamos una batería, una bicicleta, un ascensor, un avión... Con el tiempo se ha perdido un poco el tabú y ha entrado más las ganas de experimentar, ¿no? Entonces se pierde parte del encanto pero también se gana... En cachondeo. En cachondeo. Se gana en cachondeo. O sea que vas más directo al grano y la pierdes mucho antes. Antes yo creo que sí se iba más solamente en los chicos y ahora pues ya están los dos sexos, que es como debe ser, ¿no? Porque si no pues uno se tiene que apañar solo y está mal. Mi primera vez es la primera obra de teatro que se construye con las aportaciones personales que hacen los internautas.